que es San Control Panel y donde lo conseguimos San tenemos aquí el icono doble clic y activamos Apache esperamos que se active cuando esta en luz verde ya esta totalmente activado cerramos y ahora si podemos ir aquí y una vez que usted ya instaló San automáticamente en el disco C se activa una carpeta llamada San donde vamos a trabajar en la carpeta HTDocs y esta es la carpeta que estoy trabajando Folio, mi portafolio para que sirve San y aquí esta toda la pagina web que puede ser puede ser Joomla, puede ser WordPress, PrestaShop cualquier tipo de SMS, cualquier tipo de pagina web bueno vamos a ver en funcionamiento una vez que esta activado San coloco aquí localhost ya tengo activado localhost en la carpeta donde estoy trabajando todos mis archivos index.html este es un una precarga de JQuery y para esto me sirve San por ejemplo si yo no tuviera activado San no pudiera ver este plugin ya insertado ojo no estoy en un servidor real como que haya servido mis archivos como Faisila este es un simulador que me permite visualizar este tipo de archivos esto sin San no hubiera podido verlo a menos que lo suba un servidor con hosting y con obviamente el hosting y su dominio el comportamiento así que se envía no se envía un correo electrónico bueno vamos a ver ahora como se ve esto sin activar el San los activo Quick vamos a ir luego equipo disco C San htdocs folio index y como vemos ya no podemos visualizar el archivo de Facebook porque necesitaba esto para poder visualizar este plugin de Facebook necesita estar en un servidor pero como no está no podemos verlo cambiamos a localhost folio bien bueno para todo este tipo de pruebas al menos si vas a trabajar con WordPress Joomla San es totalmente necesario cierro y ahora si voy a enseñar donde conseguir San dice que es San San es el entorno más popular de desarrollo con PHP San es una aplicación de Apache gratuita y fácil de instalar y realmente ahora es mucho más fácil que antes instalar San especialmente esto en español directamente nos dice que versión quiero descargar para Windows para Linux para Apple bueno yo voy a usar para Windows clic y automáticamente ya empieza a descargarse tu descarga debe empezar automáticamente si no es así pulsa aquí bueno empieza la descarga yo ya lo tengo cancelo el resto es doble clic siguiente 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 ni siquiera antes tiene que descargarse el antivirus ya no porque es un código gratuito y sale el control para empezar a trabajar lo mismo doble clic activo Apache activo MySQL si vas a trabajar con base de datos y listo donde guardo todo lo que va a trabajar en equipo disco C sound htdocs esta es la ruta de siempre y aquí guarda tu carpeta que vas a trabajar en este caso mi carpeta se llama folio si es Joomla puedes llamarlo Joomla si deseas o proyecto Joomla si es Wordpress Prestashop Magento como quieras o inclusive Blogger diseño una plantilla para Blogger bueno es tan fácil como buscar apachepriends.org y así de fácil es conseguir sound